Esto es muy importante Usted sabe a quién está llevando, ¿cierto? Cuando lo entregue quiero que les pregunte qué necesitan Solo tienen cuatro días para hacer la entrega y volverse a reunir con nosotros Allí los vamos a esperar Pero mucho cuidado con eso, la vacuna es sagrada Vamos a llenar esta selva de niños, ¿no? Este pueblo está lleno de paracos ¡Corra, María, corra! ¡Haga algo, muévase! ¿Qué le pasa? ¿No me dejó de querer? ¿Por qué no me contó? ¿Entonces me desistele? Hablo con el médico y arreglamos eso ahorita No quiero Es que yo no le estoy preguntando si quiere o no ¡Que no quiero! ¿Por qué no le importa un culo? ¿Qué es lo que quiere? A usted a Berta sí le gusta estar acá ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.